La Policía Nacional del Perú capturó un bus de la empresa de transportes vivos, la misma que transportaba pasajeros de forma irregular. Esta intervención se dio en la provincia de Contralgirante Villarzo Ristos. Luego el bus fue trasladado hasta las instalaciones de la División de la Policía Nacional para las indagaciones del caso. Escuchemos lo que dijo el general Javier González Novoa. Contralgirante Villarzo, específicamente el personal de la Comisaría de Zorritos, ha intervenido en hora de la noche a un vehículo de transporte de pasajeros de bus en donde había por medio de 20 ciudadanos extranjeros venezolanos con dirección al sur. Ellos habrían ingresado por nuestra frontera y, de repente, abriendo los controles, finalmente ya estaban por salir de acá, del territorio de la región de Tumos. Pero gracias a una buena intervención y a que seguimos con los operativos en todos los horarios, es que se interviene y se verifica que todos eran, o en su mayoría, eran ciudadanos que estaban irregulares y que habían ingresado a nuestro... ...y las autoridades tendrán que tomar cartas en el asunto respecto a este tipo de empresas, que siguen favoreciendo la irregularidad en el transporte de migrantes. Desde Tumbes, informó Carles Esteres, para exitosos en los 89.7 del dial, la voz que integra al Perú.